Desde el punto de vista legal, administrativo, pues con las resoluciones y con los criterios y los procedimientos que se han ya establecido y comunicaciones a la empresa sancionada en este caso, ya tendríamos la luz verde para hacer la recontratación. En este caso, pues el ingeniero nuestro, bueno, el que está a cargo desde un inicio del proyecto, que es Don Ronnie Rojas, pues ya está en el planteamiento de la recontratación. Así lo confirmó el alcalde Jeffrey Montoya. La calle Los Almendros, en las cercanías de la iglesia El Calvario en San Isidro del General, volverá a licitarse tras los múltiples inconvenientes con la empresa anterior. Según el jerarca municipal, se están valorando aspectos que conformarán el nuevo cartel. Ahí tenemos que hacer un replanteamiento, una revisión de cómo está el piso actualmente, muy posiblemente haya que reestabilizar o recuperar un poco ese piso que se haya hecho y creo que a partir de ahí es donde se va a establecer el cartel de la licitación para sacar nuevamente a concurso. Tenemos que volver a seguir nuevamente los principios de contratación a partir de estabilización y colocación de carpeta, pero yo espero que en esta ya podamos tener buenas noticias para el sector de Los Almendros acá en Barrio Bosto. Se esperaría que en menos de un mes este cartel esté listo. Yo pensaría que en las próximas dos, tres semanas ya podamos tener el cartel de licitación. Es una hora relativamente fácil a partir de lo que falta y yo esperaría de tener buenas noticias en un par de meses para el sector de Los Almendros y que este mismo año quede resuelto lo pendiente ahí en ese sector. Y es que la calle Los Almendros es uno de los grandes pendientes de la administración actual. Ha sido el punto negro desde el punto de vista de todos los proyectos que hemos desarrollado en cada una de las líneas, pues ha sido el punto negro definitivamente un proyecto que fue adjudicado precisamente con el primer desembolso que recibimos de la nueva ley de 81-14 al cierre del 2016. O sea, ya es un proyecto que, cuidado y si no, en el momento en que se vaya concretando ya vaya a cumplir sus tres años aproximadamente. Así que pues da una pena y lamentablemente que ese punto negro haya sido para un sector tan céntrico, urbano como es Los Almendros de Bosto. La idea es que por fin en 2019 Los Almendros queden asfaltados.